No llevar dinero en efectivo ya no es excusa para no dar un donativo en la Catedral de Burgos. Es cierto que hoy en día el dinero en efectivo a veces no es fácil llevarlo. Para subsanarlo el Cabildo ha decidido pasar del cepillo tradicional a otro mucho más moderno. Dos datáfonos reciben a los fieles en la Capilla del Santo Cristo que a los turistas en la del Condestable. Dos gestos muy sencillitos, eligen la cantidad y luego ponen la tarjeta o el móvil, que también hay estos móviles modernos, y ya directamente lo cobra la máquina, el datáfono, y con eso ya han hecho su donativo a la Catedral de Burgos. Tecnología contactless en la que cada uno aporta la cantidad deseada, pero también se ha pensado en los visitantes más tradicionales. Se seguirán aceptando donativos en moneda. Hay una pequeña ranura para poder depositar dinero también si alguno quiere depositar monedas. O sea que conjuga las dos posibilidades, la tecnología lo moderno con lo clásico. Renovarse o morir porque cambian nuestros hábitos de vida, pero las necesidades para conservar el patrimonio permanecen inalterables.